Y en zona rural de Marquetalia, en Caldas, conocimos la historia de una niña, de una familia, perdón, que hace todos sus esfuerzos para que su pequeño de 11 años pueda volver a caminar luego de sufrir un accidente en caballo. Esta es la historia. Salen de su vivienda, ubicada en la vereda Unión Baja, a una hora del casco urbano de Marquetalia. Su propósito, llegar a la escuela para que Edwin pueda seguir estudiando. Con dificultad inicia en el recorrido. Edwin hace su mayor esfuerzo para caminar, pues hace tres años se cayó de un caballo. Él venía montado en el caballo, pero el caballo se rodó con él. Él se alcanzó a tirar, pero quedó metido entre un hueco, entonces las patas, el caballo al rodar, le dieron en la columna. Paso a paso, Edwin avanza hasta donde puede. Sin embargo, cuando sus fuerzas se agotan, su mamá, Paola Morales, se llena de valor y lo sube a su espalda. Y continúa en el recorrido hasta la carretera. Adelante de ellos va Joivre de cuatro años. Aunque es el menor, es el encargado de ir mostrándoles el camino. El traslado de él siempre es dificultoso, pero uno pues como madre hace el esfuerzo, casi aproximadamente es una hora, 45 minutos con él en la espalda, para poder subirlo a estudiar. A él lo recueve una ruta, pero siempre es dificultoso el camino. Aferrado al cuello de su mamá, Edwin confía en que pronto pueda volver a caminar y este esfuerzo se vea recompensado. Él sueña con ser futbolista. Hola, yo soy Edwin André, y gracias a las personas que me han ayudado, yo quiero que me ayude en especialista, volver a caminar bien y cumplir mi sueño de ser futbolista. Él llega pues al colegio El Fuega, él es que es el tapador del colegio, o sea, el arquero. Se muestra un niño resiliente, con grandes capacidades y sobre todo con su meta y su gran sueño de ser futbolista. Paola recuerda el reporte médico que indicaba que su niño no volvería a caminar. Le diagnosticaron pues que se había fracturado cuatro vértebras, diferentes vértebras, entonces también la médula espinal. Aquí duró casi aproximadamente un mes. Sin embargo, hoy en día cree que con el apoyo y la solidaridad de la comunidad, Edwin podrá recuperarse. Ahora vamos a girar para el lado de acá. Estos aparatos le permitieron una mejor funcionalidad en su marcha, le permitieron una mayor movilidad, pero se debe continuar el proceso. En el Hospital Infantil de Manizales, Edwin Andrés es sometido a constantes cirugías, operaciones que le contribuyen a mejorar la movilidad y mantener el sueño de volver a caminar. Pues la esperanza mía es volverlo a ver correr como él era antes. Esa pues es mi esperanza y si alguien pues nos puede ayudar de alguna forma. Ahora esta familia solo espera que más personas y especialistas los puedan seguir ayudando para facilitar el traslado de Edwin a sus terapias, al colegio y que pronto se dé su recuperación. Muchas gracias a las personas que nos puedan ayudar. Que Dios les bendiga.